Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Frente a Frente. Muy fría la noche de hoy. ¿Cómo le va, Gu, querido? ¿Cómo andás, Emanuel? ¿Todo bien? ¿Vos? Espectacular. Aparte, hoy al lado del fuego está hermoso. Es el primer programa en que voy a, no sé si existe sana la envidia, pero que me gustaría quedarme acá. Estuvimos a punto de hacer un cambio, pero cuando te empecé a explicar la receta me dijiste que no. Volcamos la harina, no entendí, le dije. ¿Cuál es la harina? ¿Cuál es la harina? Seguro, ya estamos. Señores, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy una nota divina, fantástica, con Pablo Galimberti. Lo vamos a charlar, vamos a conocer de su vida, vamos a hablar de todo un poco, vamos a cenar, porque en el Frente a Frente se cena. Siempre la idea de esto es que ustedes, que están del otro lado, puedan conocer un poco más de todos nosotros. Le agradezco muchísimo a la gente de Argentina, que bueno, que nos iba a estar mirando, una gente de Concordia que iba a estar mirando por la señal de cable de allá. Agus, querido, ¿le parece empezar a explicar más o menos con qué venimos a cenar hoy? Perfecto. Y me voy a acompañar a Pablo ya. Muy bien. Buen programa, amigo. Bueno, como dijimos hoy, tenemos harina. ¿Qué vamos a hacer con la harina? Vamos a hacer pasta, que un poco más adelante le voy a contar qué pasta vamos a tener. Tenemos albahaca, tenemos tomate, tenemos queso, hay boñatos al plomo hechos a la parrilla y con todo esto vamos a hacer una pasta espectacular. Ahora sí, Emanuel, ya está sentado frente al señor Galimberti. Bueno, se me acaba de caer el micrófono. ¿Y se le cayó el micrófono? ¿Cómo le va, Pablo? Lo más bien, un gusto estar contigo acá. Bueno. Y no sabía que había gente de Concordia que nos está siguiendo. Sí, señor. El canal sale en vivo también en un señal de cable de Concordia. Entonces le mando saludos a la gente. Mi abuelo, mi bisabuelo, vivieron ahí, cerca, en Chajarí. Muy linda ciudad también, Chajarí. Ahí hay siempre un afecto en mi familia. Sí, sí, sí. Así que bueno, un saludo grande y bueno, a través del río y a través de la comunicación y a través de esta amabilidad tuya podemos estar cerquita. Bueno, amabilidad mía no, Pablo. A ver, a ver. Los agradecidos siempre somos nosotros a todos los que se han sentado de ese lado porque es una linda forma también de conocer personas. Cuando arrancamos de frente a frente yo le dije a mucha gente que esto para mí es un gusto. ¿Por qué? Porque conoce gente y es importantísimo hoy por hoy conocer gente en esta dura época de redes sociales también. Este contacto cara a cara, frente a frente, creo que también es importante que lo mantengamos. Y es muy diferente el cara a cara donde uno no tiene solamente, digamos, un seudónimo, sino nos vemos, opinamos, compartimos la mesa. Y bueno, uno descubre muchas cosas de la vida que de pronto en la comunicación rápida es imposible. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Y más o menos, digo, pero... Bueno, Whatsapp sí, lo manejas bien. Ah, eso sí, sí, sí. De hecho, la ubicación de Whatsapp, llegaste por la ubicación que te enviamos, o sea que hay cierta relación. Claro, claro, claro. Si te voy a hacer una pregunta, capaz no, te puedo tutear, ya le pregunté a mi abuela, a mi lela querida, que me dijo, no se tutea al obispo. Saludos a tu abuela, ¿eh? Gracias, Pablo, gracias. Por supuesto, sí, sí, sí. Pero me recomendó y dice, no se tutea al obispo. Le digo, no, ¿cómo no se tutea? Sí se tutea. Claro, no es lo mismo acá que en una reunión de trabajo, póngale. ¿Quién es Pablo Galimberti? Ah, qué pregunta, ¿no? Bueno, y bueno, un uruguayo, nací en Montevideo en el año 1941, nací en el hospital militar porque mi padre era marino militar. Bueno, y somos, éramos seis hermanos, una hermanita murió muy pronto, quedamos cinco. Después, dos han fallecido, uno que estaba en Perú, que iba, venía, por allá probó suertes en la época difícil en Uruguay. Se casó con una chica peruana y, bueno, tuvo cuatro hijos y fundó una fábrica de azulejos, de pisos, y está haciendo, como siempre, investigando desordenadamente, ¿no? Bueno, pero investigando, en fin. Investigando, sí, sí, sí. Y bueno, y después volvió a Uruguay, se instaló acá. Hoy, una de las hijas que es arquitecta, se vino hace pocos meses a vivir a Uruguay. Mirá que veían. Está en Punta del Este, con los hijos, en fin. Así que, eso es una rama. Después tengo un hermano que es, bueno, que le gusta la marina, estuvo como piloto mercante, siguiendo un poco los rumbos, los pasos del padre. Sí, sí, sí. Y bueno, está casado con una chica salteña, Jones, Ana Jones. Así que, mirá, hace un rato hablé porque él está internado, tenía unos cálculos que le estaban investigando. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Así que también, por ese lado, hay un vínculo con la familia de mi cuñada Ana, que es encantadora. Y bueno, y después, en fin, sobrinos también tengo muchos. ¿Es familiero, Pablo? ¿Pablo va separado del obispo? Bueno, depende, ¿no? Es decir, es como si tú, digamos, habláramos, tú cuando estás acá, dirigiendo, actuando, trabajando, y de pronto, yo que sé, jugando con un vecino, con un chiquilín de enfrente, en la botella, yo que sé, hablando de fútbol. Soy el mismo, pero en diferentes lugares. Claro. Claro, hasta el lenguaje cambia, ¿no? Y bueno, desde hice... Quería ser militar como mi padre, fui al liceo militar y después allí hice un cambio brusco y dije, no, esto no es lo mío. Bueno, no es para mí. Bien, no es para mí, es diferente, no es lo mío, es para mí. No es para mí, ¿no? Y entonces, el rumbo, empecé a buscar por el lado de la vocación religiosa, ingresé en el seminario, hice unos años, los pasos así primeros, después el arzobispo de Montevideo, Carlos Partelli, me manda a Roma a estudiar, así que estuve cuatro años haciendo los estudios allá, motivo para descubrir también, no solamente Roma, Italia, visitar o descubrir a algunos parientes que andaban por allá, por el lado de mi madre, por el lado de Salerno, y en vacaciones hacer muchas cosas. En vacaciones habían dos meses, o para estudiar idiomas, o para hacer alguna visita. Conocer culturas también. Culturas, cómo no, estuve en Francia, en Alemania, un poquito en Inglaterra. Aprovechando esos meses que uno tenía, así que, y sobre todo la convivencia con, desde Roma, desde Italia, te puedo confesar que descubrí América Latina un poquito más. ¿Por qué desde Roma? ¿Por qué desde tan lejos? Porque yo estaba compartiendo los estudios. Íbamos a una universidad internacional, sí, de los jesuitas, del siglo XVI, ¿no? Pero la convivencia, vivíamos, los latinoamericanos teníamos una oportunidad en un, se llamaba colegio, en un lugar donde éramos unos 90, 80, 90. Pero había argentinos, con los cuales había una afinidad muy grande. Después había, ¿brasileros no? Ellos tenían un, digamos, un lugar aparte, un instituto aparte. Por el idioma mismo también. Pero conocí, por ejemplo, a los mexicanos, las características. Llegaba la Navidad y yo los veía a los mexicanos saltar, cantar y decían, y nosotros, un día vino un mexicano, el día de Navidad, la Nochebuena, habíamos tenido la misa de la Nochebuena, y después estábamos reunidos, los argentinos y uruguayos, y vino un mexicano a saludarnos. Después intercambiábamos saludos con los colombianos, con los peruanos, y dice, pero esto parece un pelorio, ustedes siempre quieren arreglar el mundo, pero por favor, porque nosotros estábamos que los uruguayos, los argentinos, el tango, esas cosas, las problemáticas sociales, políticas, y ellos eran un bailar, moverse, un brindar. Bueno, quizá no está mal tampoco la forma de que lo festejan. No, pero ahí conocí por eso la característica que era típica de ellos y que nosotros tenemos otras características, pero que nos enriquece muchísimo comprender, ver al mexicano a través de rostros, a través de canciones, a través de... Aún sin haber viajado a México, recabaste una cantidad de información. Sí, después viajé, ¿no? Claro, claro, pero en ese momento, digo. Pero en ese momento nunca había estado. Así que a través de ellos, en la narración, en las fiestas, en modo de celebrar Navidad, qué distinto. Por ejemplo, tienen algo los mexicanos, los cristianos, pero que se contagia con la gente, con el pueblo, que van preparando durante una semana previa visitas, que le llaman las posadas, donde María y José, representados por chicos que toman sus vestimentas, van golpeando, buscando aposento. Mirá. Entonces van cantando, van buscando, y así se van transcurriendo los días previos a la Navidad. Pero eso, digo, pero qué alegría, qué manera de traducir en gestos, en gestualidad, lo que es algo que, bueno, sí está, bueno, en fin, eso lo sé porque está en la Biblia, y eso lo he visto yo que sé desde chico, en la parroquia allá de Montevideo, pero verlo así traducido en vestimenta, en canciones, en brindis, es una cosa distinta. Sí, sin duda. Eso es un enriquecimiento de otra cultura, que hablamos el mismo idioma, muchas palabras son típicas propias de ellos, pero de alguna manera es un enriquecimiento grande. Así que, gracias a Dios por esa oportunidad que tuve de conocer... Latinoamérica desde Roma. Sí, y de hacer amigos, porque después con ocasión de eso, incluso después, yo qué sé, hasta obispos compañeros, era un motivo de intercambiar, de encontrarnos. Bueno, algunos ya han fallecido, pero otros, digamos, también mantenemos un intercambio. Pablo, me costó, no, recabé datos de varias personas, si querés después te digo de quiénes incluso, porque sería así. Y todos hablan muy bien de tu don de persona, de tu don de gente. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo preguntar? ¿Lo reconoces? Porque capaz que queda medio egocéntrico si decís, sí lo soy, pero mucha gente en particular, mucha gente de diferentes sociedades, de diferentes personas que no se conocen entre sí, cuando dije, che, va Pablo Balinberti, ¡ay, qué tipo divino, qué buen tipo, qué buena onda! Y bueno, y me gusta eso, me gustó y me sorprendió y me agradó mucho también saber que yo te iba a conocer, porque también de acá espero que nazca, no sé si una gran amistad, pero por lo menos un conocimiento. Bueno, ¿cómo no es Manuel? Sí. Bueno, yo no soy muy confrontativo, digamos, tengo un estilo más bien dialogante, y de pronto intervengo, he estado en Montevideo participando en la confraternidad judeo-cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con evangélicos, mi cuidad es anglicana, pero de alguna manera, bueno, me he ido abriendo, abriendo a otros campos, o cuando tengo que escribir algo no tengo un estilo así, digamos así, amenazador, de pronto me caliento yo que sé si pierde mi cuadro de fútbol. Bueno, me dijeron también qué cuadro es, somos bastante antagónicos, somos bastante antagónicos. Y sin embargo estamos compartiendo. Y sin embargo y vamos a compartir, quién sabe, alguna otra escena. Después vamos a volar al fútbol también, porque me dijeron que sé que... Pero es difícil en estos momentos que vivimos, que hay muchas rivalidades, a veces estúpidas, tener que tantas personas me hayan dicho, qué buen tipo, qué buena gente, y a mí me copa, me gusta, me parece que es un buen reconocimiento de algo que has sembrado durante muchos años, evidentemente. Y de pronto también por la gente que de pronto, digamos, estoy pensando ahora en Gareth, un escritor... ¿Leonardo? Leonardo, si llegas terminando le mando un gran abrazo, es un gran profesor, amé la literatura. Que un día, no sé, nos pusimos cercanos porque él conoció a un argentino jesuita, poeta, que es admirador, dice, pero no sabés, es un hombre extraordinario. Gareth falleció hace unos cuatro o cinco años. Dice, pero esas obras que hizo, hay que recogerlas y editarlas. Vos que tenés algún contacto, ¿por qué no te movés, no? Bueno, y después de ahí me dio un librito que había sacado, uno. Uno, entre los muchos, que él es un hombre muy fecundo, literariamente hablando, y también en su vida, en otros aspectos. Bueno, y me pidió que le hiciera un comentario a un libro, y yo le hice un comentario, y al tiempo dejó pasar, y dice, ¿y te animarías a publicarlos en el diario? Bueno, tendría que pulir un poquito, pero sí, y lo que yo empecé, bueno, ponerme... Y ahí hice como doce o trece comentarios... ¿Reseñas del libro? Sí, reseñas, sí, de ese libro, hablé con los del diario Cambio, con Julio, me dice, sí, cómo no, Pablo, en fin, como yo ya había escrito en otra época, columnas para el diario Cambio, entonces, bueno, no hubo problema. O sea, una, digamos, una actitud muy, muy dialogante también, digamos, no confrontativa. Por más que, digamos, que en ciertas cosas, bueno, creo que en ciertos temas, tengo una posición que, bueno, que es propia de la Iglesia, yo que sé... Bueno, no, no, es que entiendo. Con respecto al derecho a la vida, etcétera, ¿no? Muchas cosas, pero... Pero no voy... Y sí... Con lo que le... Con los botines. No va con los botines de punta. De punta, exactamente. Pero se guarda, pero a veces hay ganas, se guarda el piecito igual. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa, sí. Pablo, ¿cómo nace este amor por la vida religiosa, por Dios, por Jesús? ¿Cómo nace? ¿En qué momento? Porque yo, todo el mundo dice, sentí el llamado. ¿Qué es el llamado? Porque a los que nunca tuvimos ese llamado, y capaz que nos cuesta un poquito, también vayamos después a que es fe, porque la fe es creer en algo que no vemos. Pero, ¿cómo fue ese llamado? Capaz no lo tuviste, capaz me dijiste, no, me guié para ese lado. Y yo creo que es semejante a uno que pueda tener, digamos, una sensibilidad a la pintura. ¿No? Una sensibilidad. Y de pronto ves esta imagen así, surrealista, que está a tus espaldas, ¿eh? Uno tiene una sensibilidad, digamos, puede ser que uno la tenga dormida y otros no. A mí, mi padre, nuestro padre, de alguna manera nos despertó. Pero no es que puso una cosa adentro, sino que nos invitaba, lo acompañábamos, íbamos a la misa el domingo, juntos. Eso cuando éramos chicos. Después ya cuando grandes, adolescentes, bueno, nos dio total libertad para elegir. Y, bueno, yo estaba en un liceo católico y dije, mira, quiero salir, quiero entrar a la escuela naval, voy a hacer un liceo militar. Y, bueno. Sigan hablando que yo les voy a ir sirviendo la picadita. Bien. Perfecto. Y, bueno, y resulta que estaba todo pronto para el ingreso, para prepararme. Militarmente hablando. Sí, porque en el liceo militar ya nos vamos preparando a mitad de año para uno va definiendo. Se hacen visitas a la escuela militar, la escuela de aviación, la escuela naval. Y, bueno, pero la verdad que no tenía así una pasión enorme, ¿no? Y un día, conversando con un cura allá en la parroquia La Guada, esa que queda al lado del Palacio Legislativo, sí, del Palacio Legislativo, me dice, ¿qué vas a hacer? Gracias a usted. Y yo le dije, gracias, estoy ya haciendo los preparativos, vos mirando un poco hacia adelante, ¿quiere entrar en la escuela naval como mi viejo, que tú lo conocés también, del barrio? ¿Has ido a casa a cenar? Sí, sí, sí. Y lo pensaste. Bastó esa pregunta para que yo dijera, bueno, pensar, pensar a fondo, no. Y quedó ahí, dijo, ¿y querés pensarlo? Y bueno. Ahora, no es que ahí se prendió una lamparita y todo quedó claro, claro. Uno es como, de pronto hay un deseo, hay una inquietud, pero yo te digo que después al año siguiente, en febrero, sí, fui definiendo a entrar, pero no es que tuviera así una cosa que digo, esto es lo mío, me voy a llevar el mundo por delante. No, no, mirá, tampoco soy de esos emocionales que expresan con toda virulencia o con toda gesticulación lo que sienten. Pero dije, ¿esto realmente puede ser? Sí, obviamente, obviamente que lo importante ahí es el aspecto afectivo. Claro. Porque si iba a un baile, no era de ir a un baile y bailar y eso, no, no, no. Pero la preferencia por algunas chicas, por unas sí y por otras no. Pero eso, evidentemente, no era así, que yo alimentaba eso y decía, no, no, lo otro no. Claro. Eso está, no lo tapo, no lo reprimo, digo, no, no, eso no, yo estoy para otra cosa. No, pero lo fui, digamos, educando y bueno, y aún hoy puedo decir, esta puede ser más simpática o la otra, pero me fui enfocando, enfocando y bueno, trabajando, como tú tenés una vocación también, una profesión, vas buscando, te vas, digamos, perfilando, vas incorporando elementos. No sé, no sé, se me ocurre que la vocación un poco religiosa va por ese lado, ¿no? Esté tratando de que no sea solamente estudios. Ah, no, tenés que estudiar, yo que sé, la mitad de la Biblia. No, no, no. Agradezco mucho a los compañeros de otros países, algún italiano, así que también en las conversaciones, ¿no? Me fueron abriendo, porque yo era un poquito cerrado de las cosas mías, ¿no? De las cosas así más interiores. Uno no puede poner toda una pasión por, de pronto, por un tema de fútbol, del deporte y del otro y aquí, o de pronto de los políticos, te parece esto, mirá, tal, bueno, sí, pero uno tiene que entrar un poquito más, un poquito suavemente. Y de a poco ir investigando. Y de a poco, resonancias, de pronto a mí empecé a notar sueños que tenía para estudiarme más, digo, para estudiarme, para toparme el pulso interior, ¿no? Es muy bueno. Bueno, es la primera vez que no escucho, que la idea no viene, que diciendo, escuché un llamado y fui. No, si uno tiene que resumir, uno puede decir, mirá, fue un llamado, como yo te digo, ¿y cómo armaste esto? Ah, fue un llamado, ¿no? Te entiendo. Te tomó por teléfono, yo qué sé, de pronto... Fue una forma de llamar. Claro, sí. Pablo, vamos a buscar la primera tanda. Perfecto. La gente de Mientras Tanto, la picada más rica, señores, nos auspicia, nos presenta. En la tanda podemos empezar a comer algún pedacito también de esta picada. Se viene el día del niño, el fin de semana. ¿Por qué no? Es una buena opción para disfrutar del fin de semana con una picada de la gente de Mientras Tanto. Pueden entrar en las redes sociales y pedir la Mientras Tanto, que todavía tienen tiempo. Ya venimos, quédense en compañía y en el próximo bloque empezamos a saludar a algunas personas que seguro mandaron mensajitos que dijeron que querían ser saludados también por Pablo. Ya venimos. Mientras Tanto, la gente de Mientras Tanto Mientras Tanto, la gente de Mientras Tanto Mientras Tanto, la gente de Mientras Tanto 091-888-586 Seguinos en Facebook. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender menfalla cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che Y elegir lo que quieras cuando quieras Vas a querer volver a Buffet del Che Y elegir lo que quieras Y elegir lo que quieras Que mola comida y tenés invitado Y los almacenes del barrio están todos cerrados Si estás solo en tu casa y no sabes prender la ornalla Cuando pones la mesa tu familia se espanta Ven a Buffet del Che Y elegir lo que quieras cuando quieras Vas a querer volver a Buffet del Che Y elegir lo que quieras cuando quieras Gracias por ver el video. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de salto. La Nona Pasta Linda. Conocer todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Volkswagen. La Nona Pasta Linda. La Nona Pasta Linda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, con Pablo Galimberti, señores, en la noche de frente a frente, una noche fría, pero estamos dando un poquito de calor. ¿Cómo venimos, Agus, querido, allá en la parte de la cena de hoy, amigo? Espectacular. Estamos haciendo unos gnocchis de boñato y miel. Como vieron los boñatos, los hicimos con plomo a la parrilla. Bien. Bueno, y después hicimos un puré, le pusimos un poco de miel, un poco de condimentos, harina. Ya los tengo casi prontos acá, los últimos ya van quedando. Es muy rico esto, muy sabroso. El invitado quería comer pasta. Sí, señor. Justamente estaban hablando de eso. Sí, estábamos en la tanda. Y lo vamos a hacer a la caprese, ¿sí? No va a ser una salsa, sino que va a ser un salteado con estos gnocchis, con queso, albahaca y tomate. Muy bien. Gracias, Agus, querido, ¿eh? Bueno, Pablo, tengo que mandar un par de saludos que te los mandaron. Ana Sirgalé y Luisito Fuques, les mando un gran beso a los dos. Los quiero un montón. Que bueno, Ana me decía que cuando te ordenaste, obispo, en San José, ella estaba ahí, ella tenía 14, 15 años y bueno, te mandan un gran abrazo también. Sí, sí. Voy a ir ahora el fin de semana a San José porque se instala el nuevo obispo de San José. ¿Le robamos los obispos a San José nosotros? Nosotros vamos a San José, nos gusta el obispo y lo traemos. Allá lo preparan. Bueno, para llegar a Salto hay que prepararse mucho. Políticamente correcta la respuesta. La diócesis de Salto, no es solo Salto, ¿no? No, no. Capaz que la gente piensa que es solo Salto, pero es mucho. Es la más grande geográficamente hablando. No en población, sino en territorio. Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. ¿Y el obispo viaja mucho a esos lugares? Sí, hay que ir. Hay que ir, ¿no? Bueno, el nuevo obispo me decía, estuve por La Valleja, Colonia La Valleja. Son, digamos, en 10 lugares donde hay, digamos, familias, ranchitos. Ranchitos, se está despoblando esto. Y eso que él es de la zona de Aiguá, en La Valleja, ¿no? Dice, realmente, dice, esta campaña. Y bueno, o sea, hay esas zonas muy, muy, un poco, que se van quedando despobladas, ¿eh? Tristemente, ¿no? Bueno, algunos tristes y otros, lo que sé, haciendo lo poco que hacen, pero manteniendo porque la crianza, yo que sé, o oejas u otras cosas, en fin, todo eso requiere también, ¿no? Este, una destreza, una atención, un seguimiento. Dedicación, sobre todo. Dedicación, ¿no? Dedicación, ¿no? Dedicación, ¿no? Los animales, yo que sé, los rodeos, cambiar, las ferias, todo eso, bueno. Bueno, pero hoy, ¿viste? Muchas cosas hoy se dirigen con el celular o con otra forma. Bueno, la tecnología para algunas cosas ha ayudado. Sí, sí, sí. Pero la campaña, sí, a veces se nota el aislamiento que va quedando, ¿no? Claro, porque estos medios, de pronto, no llegan, estos medios de comunicación. Bueno, Pablo, me decía, sos muy de la ciudad, pero también sos muy de salir. Fuiste, mientras estuviste como obispo, fuiste muy, me decía, alguien, era recorredor. Le gustaba ir afuera y le gustaba a él charlar y le gustaba encarar las situaciones, los problemas, escuchar. ¿Es una cualidad tuya en particular o la iglesia lo va formando así? No, no, no. De alguna manera te exige, te exige presencia porque si el párroco de Bella Unión o de Pueblito te pide que vaya para unas confirmaciones, para unas primeras comuniones, y bueno, al obispo lo quieren ver, ¿no? Lo quieren tocar, hablar, estar, sacarse una foto con él, ¿no? O sea, que de alguna manera, y no me considero de los más corredores y eso, ¿no? No, no. Pero hay que, sí, sí, yo me comparo con otros, por ejemplo, con el obispo Arturo que está ahora, ¿no? Que él es oriundo de Aiguá, y bueno, y como ha estado en la campaña y entonces él agarra su mate y eso y sale, ¿eh? Bueno, me quedo dos días, ¿eh? Este, no sé cuánto, ¿no? Yo que más bien como, claro, uno dice, bueno, necesito volver a mi... A mi zona de confort. Sí, a mi zona de confort, ¿no? Pero, pero sí, hay que salir, ¿no? Salir y bueno, y a veces, claro, salir y volver tarde, le pedí a un amigo, Conti, que fue chofer en la agencia, que me manejara y él me daba una mano muy grande, porque volver tarde, de pronto, me costaba. Claro. O tenía miedo de cabecear, así que, de alguna manera, pero sí, es una parte, ¿no? La gente, no hay duda, que te quiere ver, ¿no? Sobre todo en las fiestas principales de una parroquia, lo que llamamos normalmente la fiesta patronal. Si se habla de Bella Unión, es Santa Rosa de Lima. Antes era ese el nombre de Bella Unión, ¿no? De Bella Unión, ¿no? Sí, así que, bueno, hay que ir el día de Santa Rosa, ¿no? Claro, sí, ese día no puede faltar. Cuando viene el temporal de Santa Rosa, ese día sí o sí tiene que estar. Como el invitado de honor de la Iglesia Serena. Sí, claro, festejar, celebrar, ¿no? Y en cada lugar, ¿no? En cada lugar, sí. San José Obrero, bueno, hay que ir a Paisandú, estar ahí con la comunidad, de pronto a un párroco se le ocurre hacer una recorrida, con la imagen de San José Obrero, o bien, no sé, a otros lugares, a Guichón, por ejemplo, que es más difícil. Tiene muchos lugares difíciles, ¿eh? También para llegar con el auto. Y lleva un momento en que los años y el tiempo como que te dicen un día, uy, mañana tengo que ir a estar al lado, no vamos a decir el lugar para que nadie se ofenda, uy, mañana tengo que salir a las seis de la mañana para estar al lado. ¿Suele pasar o no? Bueno, si uno está todavía con, en edad, en, digamos, está en actividad. Bien. Si uno no está, si uno está jubilado, es otra cosa. Claro, claro. ¿Querés ir a tal lado? Mira, prefiero que no, de pronto. Pero estando en actividad, bueno, vamos arriba. Hay que ir. Hay que ir, hay que ir, sí. Sobre todo que la gente espera, ¿no? Espera esa cercanía, tocar, estar, sacarse una foto, los que hacen la primera comunión o los que se confirman. Qué lindo, ¿no? Bueno, así que eso es la tarea, sí. Hermosa también, ¿no? Porque tiene también su respuesta cuando la gente, tú ves que los chicos, y bueno. Me imagino que las caras de la gente deben ser también un regalo al alma cada vez que te ven llegar. Sí. En capillas de campaña muy, muy aisladas, ¿no? O no tanto, pero cuando va el obispo, entonces, bueno, se arma algo más importante. Después hay una compartida. Así que normalmente eso, digamos, es una tarea a veces de presencia, de cercanía. Estar, charlar, enterarte un poco directamente de cómo van las cosas, hablar con la catequista. Sobre todo estar y compartir de pronto un chocolate. También ayuda también a que la juventud que está del otro lado viendo al obispo, también como que después les dé un poquito más de ganada, vamos, capaz está el obispo. Viste, por la novelería también de arrimarse a la iglesia también para ver el obispo. Bueno, sí, pero hoy es que hoy hay tanta... Oye, cómo han crecido de una manera fantástica los eventos. Los eventos antes serían, yo qué sé, los eventos vinculados al agro, al campo, pero también las fiestas, digamos, familiares, las fiestas locales, los clubes, etc. Así que uno va a veces por campaña y dice, no, hoy no vienen acá porque justamente hay una fiesta en tal lado, en tal otro. Y eso es la forma en que la gente... La fiesta permite interrumpir el trabajo de fatiga, la rutina. Tiene, tiene, tiene una... abre una canilla distinta. Uno, digamos, toma algo, después conversa, se encuentra con los vecinos. Eso es lindo también y bueno, y la gente quiere también ahí ver, ver al cura, al párroco, al obispo y bueno... Le quiero mandar un beso grande y no me quiero olvidar a Manuel Real y a la familia. Manuel Real, sí, sí. Que deben estar mirando el programa. Son una familia divina, así que les mando un gran abrazo también. Cómo no, para él, sí, sí. Bueno, que lo llamé, me dijo... Para la familia. Él fue el que me dijo del club futbolero de usted. La esposa. Ahí casi te suspendo la nota. Digo, no, deja, que ni venga, sino que ni venga. Que no venga, sino me va a venir a decir cosas, que no tenemos acta fundacional, o que no le pagamos el estadio al Brog o algo por el estilo. Así que no, que no venga, le digo. Pero no, al final, pudo más. Sí, se pagaron las cuentas. Parece que no sé todavía. Yo ni pregunto por las dudas. Bueno, yo tengo en casa, y lo digo en tono de broma, mi pareja es muy bolso. Y yo creo que fue un castigo del cielo eso. Porque me grita los goles. No está bien. Dígale a la cámara que no está bien gritarle los goles de Nacional, al contrario. Bueno, no, 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 pero yo digo que... No ha gritado mucho últimamente. No, por suerte hace tiempo que no grita nada. Pero yo creo que intentar que el otro exprese algo y que yo lo acepte, es toda una educación también que los hijos ven. Claro. Aprenden, porque mañana se pelean, yo qué sé, por una tontería, por un juguete, o por me sacaste la pelota, etcétera, ¿no? De modo que asimilar dentro de uno mismo, al contrario. Sí. Si yo me doy porque yo predico y esto, y el lado mentiroso mío, y el lado falso. Cuando yo muestro una cara y de pronto disimulo algo, asimilar eso. Hay un psicólogo que le llama la sombra, Jung, que tiene un libro sobre la sombra, ¿no? Todo eso que uno tiene, que uno mueve. Y yo convivo con eso. Yo, si tengo un sueño y veo, pero mirá, mirá esta noche, sueño con el burro, sí, con que estuve anoche, y que le pegaba un piñazo. ¡Oh! Pero mirá, 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 mirá cuando me hablaba. Decía, asimilar lo contrario. Es un arte y es algo que te oxigena. Como para decir, mirá, gente, cuando yo hablo, cuidado, no hacer esto, y me pongo así. No, ese gesto, mirá, es muy, muy teatral. Todos tenemos que reconocer nuestras miserias. Mirá, en el Evangelio, Pedro, yo jamás te voy a traicionar. Y Jesús que le dice, Pedro, antes que anochezca, me vas a ver traicionado tres veces. ¡No! Y efectivamente, dicen, pero tú sos uno de ellos, sos del grupo de Jesús, no lo conozco. No lo conozco. ¡No lo conozco! Y después pasa Jesús llevado al tribunal de Pilato y lo mira a Pedro y esa mirada lo taladra. Me imagino. Hay un canto, en fin, una cantata de Bach, ¿no? La mirada, el llanto de Pedro, ¿no? Entonces uno dice, qué lindo y qué oxigenante es descubrir que uno también es el que cree, pero que cada tanto también hay que estar revisando porque te sale, digamos, el lado traidor, mentiroso. Uno lo va como integrando en el sentido de decir, bueno, esto lo tengo que trabajar porque si no, le miento a mi novia, a mi esposa, a los gurises, no, 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 uno trata de esas coherencias de irlas limando. Yo en el próximo bloque le voy a decir cuál es mi lado traidor. Y usted me dice si está mal o está bien. Bueno, yo le voy a contar cuál es mi lado traidor. Le voy a contar porque, digo, tampoco voy a buscar la aceptación o no, pero le voy a contar cuál es mi lado traidor. Perfecto, yo escucharé y veré. Quiero ver cuál es la reacción de eso. Si veo que se enoja mucho, está corto. No, mentira. El próximo bloque le digo, mi lado, creo que voy a ser un lado traidor. Pero mirá que de pronto hay también cualidades que uno tiene. No, debo tener pocas porque nunca me las reconoce. No, mentira, mentira, me las reconoce, me las reconoce. Pablo, ¿le gustó la picada, Pablo? Fantástico. Bueno, me gusta venir los martes porque hay cena, seguro. Así que bueno. Le mando un beso a la gente de Carnicería Avenida. Gran abrazo a la gente de Carnicería Avenida que siempre nos brinda un asado espectacular. Y le mando un gran abrazo a la gente de Jugos Naturel que se suba a partir de hoy. Ya el martes que viene vamos a tener jugos naturel de nuestro departamento. Un jugo que lo encontrás en diferentes lugares con un gran sabor acá para degustar. Señor estanda, venimos y ya empezamos a organizar los ñoquis del amigo Agustín. Y seguimos charlando con Pablo que es una gran divina la chauva. ¡Gracias! 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 Santa Teresa Con un abrazo nos volveremos a encontrar Te mereces lo mejor Santa Teresa Vinos Santa Teresa Te mereces lo mejor Un sabor inconfundible Con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad Somos La Nona Pasta Linda Calidad premium en pastas frescas Todos los días Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona Brasil 531 Pedidos al 473 35702 La Nona Pasta Linda Las pastas de Salto En Carnicería Avenida apostamos a la calidad Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso Para ofrecerle un producto único en Salto Tenemos terneras terminadas en Fitlot Para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes La carne más tierna en Salto La encontrás en Carnicería Avenida Barbieri Esquina Bilbao Teléfono 473 26900 WhatsApp 091-888-586 Seguinos en Facebook Si tienes sed, proba Naturel Son 100% jugos naturales Ricos, sanos y refrescantes Ponete en modo Naturel Frescos, sanos, Naturel Chau, chau, chau La etapa La etapa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No, claro. Gracias. 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 Cada uno es realmente hoy esa convivencia lo que más nos cuesta en el seno también de una familia, ver las diferencias, ver las etapas que viven, tener una cierta idea general, no tanto de especialista en psicología, que lo arregle el psicólogo o la psicóloga. Bueno, sí, pero mirá, esto por qué no lo busca un momento para hablar. ¿Qué es lo que te gusta? Salir con él, inventá, vení, acompáñame, acompáñame que voy a ver, yo que sé tal cosa, que voy a ver Peñarol, dirías vos, ¿no? El más grande. Permiso, permiso, Peñarol, permiso, disculpenme. Bueno, me diste un buen centro, me acabecé también, ¿no? Bueno, Pablo, la familia sin duda es lo más importante de todo. ¿Cómo viste la iglesia? ¿Cómo viste tu casa en estos tiempos de pandemia? Con poca gente, con espacios muy reducidos. ¿Es lo mismo dar la misa para 600 que para 10? ¿Cómo la fueron llevando todos ustedes? No solamente vos en este caso, sino la iglesia en general. No, a uno le gustaría, digamos, que la gente se hiciera el tiempo para ese ratito de la misa, del domingo, bueno, que de alguna manera fuera, digamos, un alimento para seguir, para cargar un poco el corazón, y las baterías porque después vienen decisiones, encontronazos, y uno tiene que estar a veces con calma, depende mucho cómo está uno, si está muy acelerado, muy, muy, con tensiones, con decisiones que hay que tomar en la vida, no solo en lo laboral, sino también en lo personal, decirle a alguien algo difícil, un diálogo con tu pareja que, bueno, que lo estás postergando para descubrir el momento, el momento, pero ese momento no llega. Y bueno, digamos, eso es lo que nos permite encontrarnos, descubrirnos, ayudarnos mutuamente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que la ayuda mutuamente es lo más importante. Que tú escuches también a los otros, ¿eh? ¿En qué está cada... Es más fácil escuchar que ser escuchado? Permiso. Le agradezco si me retiran los platos así, los dos platos, por favor. Sí, saco todo. Permiso, Pablo, que te saco para este lado. ¿Te quedás con el tenedor, por favor? Ahí va. Sí, cómo no. Muy bien. La respuesta para el próximo bloque. Es más fácil... Mirá qué pregunta, increíble. Es más fácil escuchar que ser escuchado. Si le parece bien, la contestamos en el próximo bloque, así nos presenta el plato nuestro chef, Estrella, y buscamos tanda. Magnífico, magnífico. Bueno, buen provecho. Tenemos, como les dije, son gnocchis caseros, hechos ahora en el momento de boñato, con caprese, ¿sí? Queso, muzarela, tomate cherry y albahaca. Y los gnocchis tienen un toque de miel agridulce muy bueno. Buen provecho. Gracias, Sabres. Placer inmenso. Señores, buscamos la tanda. Nos queda un bloquecito más para charlar. Vamos a empezar a cenar. Y en el próximo bloque charlamos. Le pregunto dos o tres cosas. ¿Conoce un personaje importantísimo a nivel mundial? Y le voy a preguntar si me pasa el número del Papa, porque tengo unos negocios para ofrecerle. Vamos y venimos. Nos queda un bloquecito más. Estamos con Pablo Belinberti. Realmente un placer la nota de esta noche de Frente a Frente. Fuerzo. Frente a Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Un sabor inconfundible. Con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto. La encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri Esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. La Nona Pasta Santa Teresa Por los amigos, por los afectos hay que brindar Te mereces lo mejor Santa Teresa Con un abrazo nos volveremos a encontrar Te mereces lo mejor Santa Teresa Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor. Tenemos que elegir el Salto. 15 Mumón Monta Teresa Clujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, yo como verdura. Lo único que no como es vidrio. Creo que mire cómo estoy de rellenito. ¿Le gustó, Pablo? Bueno, debo decir el asombro. Porque yo los ñoques que he comido en mi vida, incluso en Italia, ¿no? No tenía, digamos, ese gusto, ese complemento, la miel. Digo, ¿cómo combinar esto? Realmente he quedado impactado y sorprendido gratamente. Bueno, es muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Un gusto, de verdad. Gran chef, gran tipo. Sí, 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 claro, sí. Bueno, Pablo, ¿sos amigo de Bergoglio? ¿De nuestro papa? ¿O fuiste, o tuviste alguna relación? Me decían que tenías, que eran los dos obispos cuando, bueno, estaban los dos y lo conociste mucho. Bueno, mirá, te puedo decir que lo conocí hace muchísimos años. Yo era obispo y él todavía no era obispo. Mirá. Una vez que fui a unas conferencias que hubo en el, lo que se llamaba en aquel entonces, Colegio Máximo, que era en el Gran Buenos Aires, donde los jesuitas ahí tenían incluso un observatorio astronómico. Y, bueno, pero después, como arzobispo, un día me llamó por teléfono para pedirme una, digamos, una opinión sobre un sacerdote que quería invitar para que diera unas conferencias. Bueno, estuvimos hablando. Y después, en otro momento, hubo un encuentro en Buenos Aires y yo asistí en, era un encuentro internacional, estaba en una comisión de América Latina. Y, bueno, vino él y yo lo vi que terminó la misa y estaba ahí sentado solo. Digo, ¿crees que llame al chofer? No, 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 él se iba caminando o se iba en ovnius. Vi también la sencillez, ¿no? Porque otros van, está el arzobispo, va uno, que le lleva la valijita y el otro, el otro. Como en todos los ámbitos de la vida hay algunos que son más. Sí, 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 sí. Pero después, digamos, algún encuentro así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En fin, ¿no? Te digo, pero así, encuentros más, más, diríamos, a fondo, no. Porque, digamos, yo me formé, digamos, en los últimos años en Roma y él estudió en Buenos Aires, pero los datos que tenía eran muy, de un nombre muy, muy accesible. Y usted lo dijo, este va a ser papa, ¿no? No. Nadie se imaginaba que iba a votar. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos votan? Es por votación, ¿verdad? Sí, 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 es por votación. ¿Cuántos son? ¿Quiénes votan? Sí, sí, los cardenales que no han llegado a los 80 años. Creo que cuando me dijeron, mirá, estaba en Perú en ese momento, en casa de mi hermano. Que nos hablabas al principio. Sí, sí. Y me dice mi cuñada, salió, salió elegido, ¿quién? No lo podía creer, ¿no? Porque me habían dicho que él tenía un solo pulmón. Y dije, bueno, de pronto eso le impide, es un impedimento. Él, por ejemplo, no canta. No canta. No. Porque la capacidad... Sí, sí, la oxigenación no le debe dar. Oxigenación no sé cuál. Y yo pensé que eso era, digamos, una dificultad. Y bueno, parece que no. Que eso se solucionó. Que él dijo, no, 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 dice, es una parte. Yo pensaba que eran dos pulmones. Si te falta uno, se queda con otro. Pero es una parte de uno. En fin. Pensaba que era una, digamos, como que no, no, no. No lo veía tan cercano, tan probable su elección, ¿no? Así que, bueno. Y después quedé sorprendido, ¿no? Porque estábamos en una reunión. Era un encuentro mundial de jóvenes en Río de Janeiro. Y simultáneamente había una reunión en Río sobre delegados de los distintos países. Y yo estaba ahí. Y bueno, y nos sacamos una foto, ¿no? Y sale el Papa y me dice, después quiero hablar contigo. Y todo el mundo quedó ahí sorprendente. Como diciendo, me dijo uno, dice, bueno, acá está el próximo, no sé cuánto. No, entonces yo guardé silencio, no sé qué, de qué se trataba. Hice una pregunta, le dije, mirá, lo voy a conversar, lo voy a averiguar, no sé. Y después, bueno, le dije a otro, a un cardenal amigo, le dije, ¿te puedo mandar la respuesta para el Papa a través tuyo? De tu mail, que yo lo tengo. Sí, 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 mándamelo que yo tengo reuniones próximamente. Era un cardenal que formaba parte de una comisión de los ocho. Bueno, pero más de esos encuentros y después, bueno, cuando fuimos todos los obispos a visitar... Son encuentros que se llaman visitas. Las visitas al sucesor de Pedro, que son cada ocho años. La última vez fuimos, bueno. Y ahí entonces, bueno, en la entrada, el Papa con mucha cordialidad dijo, bueno, a mí no me gustan los discursos, así que muy bien, bienvenido, no sé cuánto. Así que, bueno, pero tal medio, empiecen. Es muy fuera de protocolo. Totalmente, totalmente, digamos, íbamos ya preparados a ver, yo tomaba nota. Pablo, la gente de Angie Sweet, mi amiga Angie, que tiene unos postres espectaculares, nos envía el postre, como siempre. Qué maravilla. Brownie con dulce de leche. Un brownie espectacular con dulce de leche y merengue arriba, que es fantástico. Es muy deli. Un abrazo grande para Angie Sweet. Podés comunicarte al 099-306-613. Angie, querida, que no sabe, yo lo probé hace un par de fines de semana y está deli, 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 en serio. Porque tú probás todo esto antes, ¿no? Todo. Podría mandar. Absolutamente todo, Ruego Pablo, no se me pierde nada. Algún día Angie podría mandar tres, ¿no? Porque yo no he probado nunca, me postre, ¿no? Angie... No estaríamos, no estoy de acuerdo. Ah. Es para mí, para el invitado, para el invitado y para mí. Ya va a venir tu momento. Es una consulta, ¿cree o sabe que el Papa pueda llegar a venir a Latinoamérica, Uruguay sobre todo? No lo veo muy factible porque Uruguay y Argentina están ligados y sería una bofetada a su pueblo, a los argentinos, si viniera acá. Claro. Pero si va a Argentina, que cruce. Ah, por supuesto que sí. Pero como la ida a la Argentina, dado que en algunos momentos Bergoglio tomó posiciones más de simpatía a ciertos grupos, me parece que eso lo va a utilizar. Claro. Lo que él diga, va a decir, esto está con nosotros, está en contra. Y hoy la Argentina está muy polarizada, o de uno o de otro, con uno o con el otro. Para que venga a Uruguay tiene que ir a Argentina, pero difícil que vaya a Argentina. Acuérdense cuando Cristina iba a ver al Papa y le llevaba un mate. Sí. A los tres meses, otra vez con otro mate. Digo, pero está loca, ¿no? Sí, sí, y se nota. Perdón, perdón, borren eso, ¿no? Pero está un poco fuera, fuera, fuera de contexto, ¿no? Cuando era el Encuentro Mundial de Jóvenes de Río de Janeiro, en que yo estaba participando, estaba ella también. Pero, ¿qué tiene que ver? Digo, un encuentro para jóvenes. Y le hubiera regalado otro mate, ¿no? Le hubiera llevado otro, el tercer mate. Perdón, perdón. En cualquier... Es más, cuando se retire va a poner una venta de mates por internet, Bergoglio. No, no, perdón que nos están mirando los argentinos. No, 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 esto es muy, muy, sí. Digo, Dios quiera que sí que venga a la Argentina y nos visite. Pero lo veo difícil en ese aspecto, ¿no? Él, digamos, es prudente, no va a meterse en un país que está tomando decisiones y está en un momento económico y social muy, muy, muy tenso. Me parece que no es el momento. Así que nosotros un poco, ya no le preguntamos. Sí, sí, me imagino que no. Porque la pregunta, sino, Santo Padre, ¿cuándo va a venir? No, 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 no. Sí, sí. ¿Cómo va a tener que ir nosotros? Es desubicado eso, ¿no? ¿Al Vaticano? ¿Vamos? No. No me dejan entrar, Castillo. Cuando me ven, se va a hacer mande el gordito para afuera, por favor. Traje un mate. Traje un mate, papá. Traje un mate de allá. Bueno, buen provecho. Gracias. ¿Cómo pasa? ¿Bien, Pablo? ¿Bien? Estupendo, estupendo, ¿no? No, no, realmente la cordialidad y el poder hablar así como si estuviéramos hablando, no sé, en tu casa o en mi casa, así con naturalidad. Creo que esto es lo que la gente quizás le guste más, ¿no? Creo que sí. No hay que venir acá con un esquema, con un protocolo, este, no, pero yo la verdad digo que nunca había estado en un programa contigo, pero me siento muy cómodo, ¿no? Bueno, nos alegra mucho, la verdad me alegra mucho todo esto. Realmente, digo, muy cómodo. Aparte que en la mesa también, quieras que no, el compartir es algo tan, tan típico de la condición humana, ¿no? Jesús instituyó la Eucaristía en medio de una cena, de modo que la cena acerca, Jesús era mucho de participar en la cena y ahí un poco aparecían situaciones, novedades, sorpresas. Así que también es el momento también de intercambiar cosas que no solamente tengan que ver con la comida, sino también con la vida, con tu familia, con la audiencia, con lo que está preocupando en este momento al mundo. Pablo, no nos queda mucho tiempo, nos quedan siete minutos, pero quiero hacerle una pregunta. Yo te pedí al final que bendijeras a la audiencia sobre todo, pero me gustaría saber, ¿cómo ves nuestro país? Luis, no políticamente hablando, vamos a alejarnos de la política, socialmente, ¿cómo ves nuestro Uruguay? Porque a mí hay momentos que me preocupa, hay momentos que no, hay momentos que miro más profundamente la realidad, pero desde tu punto de vista me gustaría. Yo te digo que tengo algunas preocupaciones cuando, por ejemplo, he visto la sucesión de jugadores de fútbol que se han quitado la vida. Y que son referentes en nuestro país, un jugador de fútbol, aunque no lo conozcamos, aunque no sea del equipo nuestro, pero uno dice, es un referente, estuvo en diferentes países de pronto, y se haya quitado la vida. Luego otro síntoma, un proyecto de ley que están empujando algunos legisladores para que se pueda operar o se pueda, digamos, elegir la eutanasia. Cuando uno está padeciendo dolores grandes, graves, para que uno pueda decir, sí, desconectenme. Algunos dicen, pero miren que hoy hay todos los cuidados paliativos que tenemos acá en Salto. Lo he visto con el obispo Fernando Gil cuando apareció un tumor grave, fatal. Con qué cuidado, con qué cariño, diariamente iban por la mañana, o a veces también por la tarde, y medían la temperatura, la presión, un calmante, otro. O sea, esa es la humanización de la medicina. Bueno, a pesar de eso, están proponiendo que uno pueda tomar una pastilla como sea y desconectar. O sea, a veces no amamos la vida. Esto expresa el amor a la vida. De alguna manera, el comer, aparte de lo exquisito de esta noche, pero expresa también el cuidado, el compartir, el gustar, el intercambiar. Y bueno, creo que a veces los uruguayos somos esos tristes. Lo que nos decían cuando estábamos estudiando en Roma y venían los mexicanos, y dicen, pero ustedes siempre quieren arreglar el mundo, dicen, tan tristes. Y nosotros nos sentíamos raros, porque estábamos hablando de pronto, que esto, que lo otro, ¿ves? De modo que me parece que veo al uruguayo un poquito, que a veces ciertos temas los tiene. Acá tenemos esa libertad para hablar. Te agradezco. Sí. Por acá decir, no, de ese tema no se habla. No, somos uruguayos y por lo tanto, como pueden preguntar, o de fútbol, que fuiste más cuidadoso que... Sí, tengo miedo, digo, que me excomulguen después de esto, si hablo mucho de fútbol. Pero, por ejemplo, podés hablar de religión en el sentido general, ¿no? De cómo se encuentra uno, cómo está el Uruguay, ¿no? Con mucha libertad, no decir, no, por acá no pisas que esto es tierra prohibida. Digamos, con todo respeto, ¿no? Así que yo me he sentido muy bien en otros encuentros o charlas de intercambio periodístico. Volviendo a los uruguayos, creo que a veces estamos un poquito medio contenidos y ciertos temas no los explayamos. Nuestras diferencias, nuestras búsquedas, porque todos somos buscadores de felicidad. Uno por el lado de la religión, pero también por el lado de la humanización de la vida. Bajar un poco algunos, digamos, esos apasionamientos. Bajar un poco la velocidad. Andamos muy apurados. Nos saludamos rápidamente. Creo que lo veo un poco como que Uruguay tiene también que disfrutar más en el sentido de intercambiar este programa. Te felicito a todos los que lo arman, los que lo piensan y participan. Creo que es ganar, porque es un estilo distinto de convivencia. Enseña, porque hoy o mañana, con estos exquisitos postres o no, de alguna manera uno dice, bueno, mañana voy a convertir unos mates. Perfecto. De modo, esa gratuidad que nos caracteriza, tendríamos que fomentarlo un poco más una vez que pase esta pandemia, que gracias a Dios está pasando. Parecería que estamos en la postremería, parecería que sí. Pablo, te pido que bendigas a la audiencia, a la gente, a los que están. Crean o no crean lo que le digo. Y después sí nos despedimos. Sí, cómo no. Todos somos buscadores de paz, de tranquilidad, de unidad, de felicidad. La felicidad siempre parece que es volátil. Por eso que los que pensamos que esa felicidad no se colma totalmente en este mundo, apuntamos a ese rostro de Dios que se manifestó en Jesucristo, que es una certeza de que tocamos a alguien que nos dijo, el que me ve está viendo al Padre. Así que ese deseo de paternidad, de fraternidad, que descienda, que viva, que despierte, porque todos lo tenemos escondido en algún rinconcito del corazón. Que ese rinconcito donde Dios habita y nos hace una guiñada en cada día, no se apague. Que podamos también cuidar ese valor que tenemos en el corazón para animar nuestras familias, nuestros hogares y nuestra convivencia en el país. Amén. Amén. Gracias. Buen programa. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Presentó este programa Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo.